Saborcito a cumbia Hay una promesa en la Biblia, es para ti y para mí Hay una promesa en la Biblia, es para ti y para mí Cielo nuevo y tierra nueva, ¿dónde vamos a vivir? Cielo nuevo y tierra nueva, ¿dónde vamos a vivir? Hay una promesa en la Biblia, es para ti y para mí Hay una promesa en la Biblia, es para ti y para mí Cielo nuevo y tierra nueva, ¿dónde vamos a vivir? Me voy, me voy, me voy con él, para la nueva Jerusalén Me voy, me voy, me voy con él, para la nueva Jerusalén A que tú te vas, yo también, para la nueva Jerusalén A que tú te vas, yo también, para la nueva Jerusalén Todos queremos viajar a esta nueva Jerusalén Por eso es que adoremos siempre al Señor con todo el corazón Y alabamos a Dios Que vive en esta tarde, que es un hombre Hay una promesa en la Biblia, es para ti y para mí Hay una promesa en la Biblia, es para ti y para mí Cielo nuevo y tierra nueva, ¿dónde vamos a vivir? Hay una promesa en la Biblia, es para ti y para mí Hay una promesa en la Biblia, es para ti y para mí Cielo nuevo y tierra nueva, ¿dónde vamos a vivir? Cielo nuevo y tierra nueva, ¿dónde vamos a vivir? Me voy, me voy, me voy con él, para la nueva Jerusalén Y así nos gozamos en la presencia del santo Heredero Celestial Cielo nuevo y tierra nueva, ¿dónde vamos a vivir? Oiga lo que dice Yo no sé a lo que tú has venido, pero yo vine a alabar a Dios Yo no sé a lo que tú has venido, pero yo vine a alabar a Dios Yo no sé a lo que tú has venido, pero yo vine a alabar a Dios Aleluya, 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 yo vine a alabar a Dios Aleluya, aleluya, yo vine a alabar a Dios Yo no sé a lo que tú has venido, pero yo vine a alabar a Dios Aleluya, 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 yo vine a alabar a Dios Aleluya, aleluya, yo vine a alabar a Dios Yo no sé a lo que tú has venido, pero yo vine a alabar a Dios Yo no sé a lo que tú has venido, pero yo vine a alabar a Dios Aleluya, aleluya, yo vine a alabar a Dios Aleluya, aleluya, yo vine a alabar a Dios Aleluya, 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 yo vine a alabar a Dios Gracias Jesús, gracias a Dios Por permitirnos estar en este lugar Enamorando, exaltando, pensando Recibe toda otra historia Fuerte los aplausos